Yo les voy a decir la verdad, porque parece que estamos aquí para hablar. Porque muchos de ustedes se preguntarán cómo estuvo la bronca, ¿no? La verdad, la verdad, la verdad. Esa no la podemos tapar ni con nada. Miren, Enrique Guzmán es uno de los cantantes que mejores canciones ha tenido siempre. Lo reconozco. Ha sido un tipo que ha tenido las mejores canciones, Jueves en mi hombro, muchas que quise grabar yo, las grabó el primero, no me dejaban trabajar en mi compañía y me las ganó, como decíamos. Y tuvo una época muy fuerte. Enrique Guzmán es un ícono también de nuestra época. De eso a que somos completamente diferentes es otra cosa. Yo soy muy distinto a él y el agua y el aceite no se mezclan. Para mí él es un tipo prepotente. Es un tipo que si ustedes lo ven, habla mal de la hija, como de la mujer o como de su exmujer. Yo nunca podría hablar mal de mi hija, ni mal de mi exmujer, ni mal de nadie. En segunda, es un tipo que, como fue en los pasados años, se ha hecho un poco más agrio. Y quizá muchos lo aguantan, pero yo no soy de ese templo, yo soy de los que no me aguanto. Una vez, precisamente con Angélica María, en México, cuando sacó por primera vez el disco Angélica María, hizo una conferencia de prensa en un lugar y presentó su disco, su libro. Cuando yo llegué, estaba Grigio Guzmán con toda la prensa y lo estaban tomando y preguntándole. Y cuando yo llegué, dije, con la prensa, ¡ah, está Alberto! Y se fueron conmigo. Como que eso le molestó, porque así es él. Entonces, cuando llegó, me agarró de atrás y me apropió. Dicen, ¡ah, dale! Están hablando de los de la prensa. Me dio ganas de darle o no, pero dije yo, esto es el libro de Angélica María. Dicen, me voy a poner a hacer figuros aquí, ¿qué onda? Me aguanté. Pero este cuate, yo lo que pensó que tuve miedo. Como que agarró vuelo el tonto, ¿no? Y ahora que estuvimos en la arena Monterrey, empezó con que, no, ¿quién va a cerrar? Y que yo quiero cerrar, que él abra y que no. Para mí, el lugar donde me pongan es bueno, porque iban a vernos a los cuatro. Porque sierra no quiere decir que soy mejor artista. Y lo que le dio coraje es que yo le dije a uno, si tú quieres hacer sierra, es más, te pido las llaves de sierra en todo el mundo. No es brunca, ¿no? Y uno que estaba medio molesto. Entonces, ¿qué pasa? Es un tipo que... Dijo, es que no me choca hablar mal de la gente, pero tengo que decir la verdad. Se anita sus copetines. Llegó a las ocho de la noche, esto empezaba a las ocho y media en el... Abrió Angélica María, porque no es nada tonta, esa dice yo, canto, me voy a dar a dormir y al temor. Después, cantó César Costa, después seguía yo y al último cerraba el señor Enrique Guzmán. Pero resulta que desde que llegó empezó a echar sus copitas. Ya para cuando le tocó cantar a Angélica, a César, y me tocó a mí... A la séptima, octava canción, salió a gritarme atrás del escenario, ya, métete, ya, tengo horas de querer entrar. Y yo volví ahí, dije, bueno, este cuate, ¿qué onda? Adelante de la gente, ¿eh? Y le dije al público, le dije, perdón, pero ya quiere cantar. Y la gente empezó, no, 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 tú tonta. Pero seguía gritándome, ya, métete, de atrás del escenario. Y ya lo estaba yo cantando a gusto. Entonces, me salí y le di la entrada ahí cuando pasé. Era un escenario, háganme cuenta que estoy parado aquí, así de grande, alto. Y me empujó. Si me caigo, yo caigo de cabeza y me mato ahí. ¿Ves? Están aplaudiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que me dio coraje, le tiré un tacazo, que no se lo di, gracias a Dios, porque si se lo doy, ¿saben qué pasa? Entonces, de puro coraje me regresé a cantar dos canciones más. Pero yo no las canté a gusto, porque estaba pensando, qué mala leche este cuate que me aventó, ¿no? Que me pude haber caído de ahí. Y estoy, piense, 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 salí del escenario, ya no estaba. Me fui a mostrar a los camerinos, entré a su camerino y le metí un cachetadón, que hasta ahorita me nos abrió todavía. Dije, eso que hiciste es muy mala leche, y no me lo vuelves a hacer. Yo creo que agarró bueno, pensó que yo tenía miedo. Desde entonces no se vuelve a verte conmigo. Pero así fue. Y desgraciadamente, yo siempre quiero hacer cosas bonitas. Mi idea era, en primera, que fuera una sola orquesta que acompañara a los cuatro. Estar todos en el escenario, porque la gente iba a ver a los cuatro grandes. No iban a ver, como en Teatro Blanquita, primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro. No tenía chiste. Estábamos haciendo orquesta y cada equipo es un grupo. Entonces, lo importante era que saliéramos los cuatro, intercambiáramos, interactuáramos los cuatro. Que yo cantara una canción de Riker, ni que una mía, ni que una de César. No sé, que a la gente le gustara, que nos vieran en el escenario juntos. Cantaríamos menos y duraría más o menos dos horas un espectáculo. Pero, ¿ustedes cuánto duraba? Casi cuatro horas. La gente se le hacían las papas cuadradas. Sí, de verdad. Imagínate, mi espectáculo, yo pongo una hora. Una hora de César, una hora de Angélica y una hora de cuatro horas. La gente se aburría. Entonces, por eso dije yo, no sigo. ¿Para qué seguir? Y luego, te pleito con este para ir para abajo. Si yo trabajo muy a gusto solo, ¿por qué voy a andar en broncas? Eso es todo. Ahora, reconozco que, señor, como quiera que sea, pues, tiene muy bonitas canciones y, pues, mucha gente es seguidora, es enriquista, como y advertistas y y cesaristas, ¿no? No hay bronca. Digo que todos tenemos un lugar en el corazón de la gente y no nos lo va a quitar nadie. En eso no hay competencia. La gente es la que hace la competencia. La gente es la que dice, no, pues me artistes este y no, me artistes este, punto. Pero nunca he cantado, por eso le puse el billetero. Cantar por un cachito.